Muy buenas a todos, soy AC Y bueno, como dije ayer por Twitter Hoy voy a presentar el torneo AC Gamer Pro ¿No? Quiero que este vídeo me quede un poquito más corto que el último Así que voy a ir un poquito más rápido Bueno, deciros que este es el vídeo que voy a hacer para explicar En qué va a consistir el nuevo torneo Cuándo va a ser, cómo va a ser y todo Bien, voy a ello Quiero que por lo menos en un equipo Hay un platino, ¿vale? Esto quiere decir que si hay un platino y cuatro platas Vale, o un platino y cuatro bronces Vale, mínimo un platino, ¿vale? Con eso ya podéis participar De todas maneras Si veo que no, si Porque toda la gente que jugamos al LOL solemos ser De oro hacia abajo, o sea que Conseguir platino, diamante, tal, va a ser más difícil Pero bueno, si intentará, si veo que no lo relleno así Pues meteré también que se pueda Con un solo oro Vale Este torneo será el sábado 27 y domingo 28 de diciembre O sea, este fin de semana Si el jueves Veo que no estamos ya todos los equipos preparados o así Meteré más equipos con ORRITAL Bien Habrá stream como la última vez Y castearemos las semifinales y la final Simplemente las semifinales y la final O sea, las dos semifinales y la final a la mejor de tres El horario será el sábado de cuatro y media, cinco y media Se jugarán los octavos de final No, perdón, los cuartos de final Todos los cuartos de final a la vez a las cuatro y media, ¿vale? De cuatro y media, cinco y media Los cuartos de final, todos a la vez sin stream ni nada Simplemente jugaremos ahí todos Y a ver quién pasa a la semifinal Después, a las seis Empezará el stream Si se puede un poco antes, pues antes Pero a las seis empezará el stream De seis a siete será la primera semifinal Y de siete a ocho la segunda Esto es todo por relativo Si luego cambia alguna cosa lo iré poniendo por Twitter Pero bueno, estas son mis ideas Y aquí ya se termina el sábado, ¿vale? Habremos hecho tres partidos en total O sea, que jugamos todos a la vez Y luego los dos casteados y en stream Y para el domingo a las cuatro y media Tendremos la final al mejor de tres, ¿vale? La terapia se hace al mejor de cinco Pero si paso de la última vez Que las partidas duran una hora Y se juegan cinco o cinco horas demasiado Así que al mejor de tres, ¿vale? A las cuatro y media Recuerdo, los dos días empezará a las cuatro y media Y el domingo a las cuatro y media Final al mejor de tres con stream Que empezará a esa hora, a las cuatro y media Bien En este torneo habrá menos equipos Habrá ocho para que no sea tanto lío Y aparte, pues eso, como he dicho Todo el mundo que jugamos Somos plata, oro y tal Y es más difícil encontrar diamantes y eso Así que solamente ocho equipos Dos de ellos Serán los finalistas del torneo amateur Como ya dije Si pueden participar bien Y si no, pues se buscará más gente Pero sí, creo que sí que podrá participar Y para esa gitana que es mi equipo También participaremos O sea, en total somos ya tres Se necesitan cinco equipos, ¿vale? Y eso que si pensáis Bueno, a lo mejor ya está lleno o tal No os preocupéis vosotros En ese mensaje que Como digo, todo es gratis Y no perdéis nada Y ya digo que no va a ser fácil Encontrar cinco equipos así Son solo cinco, pero Pero no sé si será posible Bien, el premio El premio será una skin misteriosa Por jugador del equipo que gane, ¿vale? O sea, el equipo que sea el vencedor del torneo Para cada jugador Cinco en total, ¿vale? Si hay seis suplentes Pues no Yo solo di cinco Cinco en total Cinco skins misteriosas, ¿vale? Los jugadores Una cosa os informo No se puede jugar en dos equipos a la vez, ¿vale? Ya sé que Esto es un poco tonto Pero hay gente por si se lo piensa No se puede jugar en dos equipos a la vez Si acaso ganase yo el torneo Que no creo Porque si ya en el amateur Nos eliminaron Al principio Menos vamos a ganar este Pero si yo gano Yo renuncio a mi premio Y daré el premio al MVP Del torneo que no gane nada O sea Lógicamente el MVP Siempre suele estar en el equipo que gana Pues Quitando de ese equipo El que a mí me ha parecido el mejor jugador Será el que le dé yo mi premio Bien Para participar Y esto ya es lo último Y así me queda cortito Llevamos cuatro minutos Así que bastante Para participar El capitán O por lo menos uno de cada equipo Debe seguirme al Twitter o a Facebook Porque por ahí voy poniendo pues Quedan dos equipos Pues al final Resulta que en vez de Platino Va a ser con oro Tal Y yo es que informo De todo por ahí, ¿vale? No me estoy con el correo stringa Nada Yo todo lo voy poniendo por Twitter Y cuando sigo con el Twitter Automáticamente se pone también En el Facebook Así que Seguidme alguna de esas dos redes De todas maneras Pondré la descripción abajo Y en la En link ¿Vale? Al Facebook y al Twitter Y desde ahí me podréis contactar Y leerme, claro Bien Lo que sí os pido para Pues Llegarme algo por hacer esto Es que Os suscribáis todo el equipo A mi A este canal, ¿vale? Desde Le dais aquí abajo Donde pone suscribir Y Se lo dijisteis a vuestros compañeros Así pues Por lo menos llevo algo, ¿no? Que yo creo que Que está bien Sé que es un poco coñazo y eso Pero bueno La verdad es que la otra vez lo hicisteis Y no os quejas sin nada Y sabéis que Yo pues yo estoy perdiendo mi Bueno, perdiendo, ¿no? Pero estoy implando mi tiempo En hacer este torneo Os doy encima Os doy premio y tal Y Que menos, ¿no? Que os suscribáis a mi canal Los cinco De cada equipo Bien Cuando tengáis todo esto hecho Me enviáis los datos A mi correo electrónico Que os lo pondré también en la descripción Me tenéis que poner en el asunto Torneo Pro, ¿vale? Y Me tenéis que poner El nombre de vuestro equipo Esto ya en el correo en sí El nombre de vuestro equipo El link del capitán O sea, me ponéis Capitán Dos puntos Y quien sea que sé Pues yo me comunicaré Luego poned Y también el link De todos los participantes Y a su vez la división Tanto del capitán Como de todos los participantes Pues yo soy oro tres Yo soy platino dos Pues todo eso me lo ponéis, ¿vale? De todos Y el capitán Que me agregue a mí al log ¿Vale? Soy pisaminas Bueno, me veréis en los vídeos Pero soy pisaminas Me tenéis que agregar Todos los capitanes Solo los capitanes Otros participantes No hace falta Todos los capitanes Me agregáis al log Pues luego para cuando os diga Pues crear la partida O Se va a retrasar cinco minutos O va a empezar ya o tal Me tenéis que tener De todos los capitanes Se ha regalado algo Y bueno, creo que esto es todo, ¿no? Espero que os animéis Nos llevemos Unos premios Y sobre todo Lo pasemos bien Como en los últimos La verdad es que El último torneo estuvo Muy divertido Y nada, espero que también os guste ¡Halo!